Estas son las series más calientes que puedes encontrar ahora mismo en Netflix. Sus escenas de destacada sensualidad y sus tramas relacionadas con el sexo serán la chispa que comienza a caldear el ambiente. En el puesto número 1 tenemos a Educación Sexual. Otis, el hijo de una terapeuta sexual, decide iniciar un servicio de orientación sexual clandestino junto a una de las chicas más expertas de su instituto. Su objetivo es ayudar a otros chavales de su edad en este ámbito y para ello emplea su propio conocimiento. Esta misión le sirve además para superar sus propias frustraciones sexuales. En el puesto número 2 tenemos a Valeria. Valeria es una escritora en apuros cuyo matrimonio no pasa por el mejor momento. En este contexto Valeria encuentra la atención que necesita en un guapo arquitecto que le ayuda a explorar en la ficción erótica gracias a sus diversos encuentros. En el puesto número 3 tenemos a Easy. Orlando Bloom y Emily Ratajkowski son algunas de las caras conocidas que secuelan en el reparto de esta serie que narra las vicisitudes de un grupo de personas que vive en Chicago y que navegan por las complicadas trampas que plantean el amor y el sexo. En el puesto número 4 tenemos a Peaky Blinders. Podemos resumir el contenido sexy de esta serie en dos palabras. Cillian Murphy que interpreta a Thomas Shelby en esta ficción que basa la mayor parte de su trama en los negocios clandestinos. En el puesto número 5 tenemos a Skins. Mientras sus padres hacen un poco la vista gorda, estos adolescentes de Bristol tienen una vida sexual bastante activa. Una lavandería, una azotea e incluso un aula de instituto son siempre buenos escenarios en los que dan rienda suelta a su deseo sexual. En el puesto número 6 tenemos a Bud Guard. Este thriller político contado por capítulos sustenta en el terrorismo y en el trastorno de estrés postraumático los pilares fundamentales de su trama. Sin embargo, también cuenta con un romance sexy, caliente y prohibido entre su protagonista el sangriento David Boone y la persona a la que protege como guardaespaldas. La secretaria de interior de Reino Unido Julia Montag. En el puesto número 7 tenemos a Wanderlust. ¿Es posible y destacable la vida monógama? Esta es la pregunta que se plantea Joy Richards, una terapeuta que busca mantener viva la llama de su matrimonio, después de sufrir un accidente de bicicleta que les obliga a ella y a su marido a reevaluar su relación. Y para finalizar la lista, en el puesto número 8 tenemos a Bonding. En esta comedia oscura, dos ex mejores amigos de instituto, Pete y Tiff, se vuelven a encontrar años más tarde en Nueva York, solo para descubrir que Pete es gay y que Tiff es en secreto una dominatrix. En este contexto, Tiff presenta a Pete un mundo underground, completamente nuevo para él basado en BDSM y en juegos secretos. La relación profesional que entablan definirá su amistad al tiempo que los ayudará a encontrarse a sí mismo. Déjanos en los comentarios cuál es tu serie erótica favorita en Netflix. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante como este. Déjanos un buen like si te encantó este video. ¡Hasta la próxima!